Vamos a bañar, se quedó ida, se quedó ida Y de esas veces que te dan ganas de arreglarte un poquito más de lo normal para estar en casa Un ratito Un peinado tan exótico, nunca me lo había hecho Y dije, bueno, ¿qué me hago? ¿qué me hago? Y dije, bueno, me salió este y así quedó Ahí está mi maquillaje Por supuesto con pestañas Aquí con ojos hinchados, un poquito despeinados Pero aquí ando al centro Ayer nos hizo un favor Un amigo que me dijo que no estaba usando unas escaleras de un gimnasio que tiene Y me dijo, te la presto, ¿qué? Le dije, pues tráetela Entonces, aquí andamos Por el casa Y nos vamos Mira nomás Amaneció un poquito nublado Pero darle con todo ¿Estás jugando con papi? ¡Qué bonita! ¿De quién eres? De papi ¡Ay, te amo! ¡Dale, dale, dale! ¡Apá! ¡Anton Juan! ¡Es hermosa! ¡No se cae tu papá! ¡Uuuu! ¡Ja ja ja ja! ...con carne blanca primero Y esto es para hacer la figurita del de manera rojo Para que se pases ¿Cómo lo vamos? Acá Muy chido tu pastel ¿Ya viste, Rulu? Un super pastelón De Emanem En colaboración de su mami Gracias a Fancy Creations Muy padre ¿Nos vas a dar? Sí Muy bien Tengo una pregunta ¿Tú estás conmigo por el amor o por el dinero? ¿Cómo les vas boas? Pues por el amor Gracias a Dios porque amor se la quiebra Alejandro no me grite Yo no les grito ¡No me marcate, Alejandro! ¡Dame el divorcio! Basta, basta Tengo que dominar mis sentimientos Tengo que hacerlo Porque entre ser y no ser Yo soy Igual no es lo mismo ser celosa que estar celosa Decía un viejo filósofo Tacho Y yo viste A ver, ¿cómo resumirte lo que soy? Yo soy Insegura, celosa, desconfiada, enroscada, mal pensada ¿Y ahora qué estás mirando? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué? O sea, ¿de qué? Le digo, te estoy checando Le digo, pues No porque te esté vivoreando Donde te serví Alcancé a A mirar Una mujer allí Agachada ¿Y eso qué? No, no sé Este Salud en video Sugerir Bye ¿No has visto al nuevo vecino cómo es de cariñoso con su mujer? Uy, se la pasa todo el día besando y acariciando a su esposa ¿Por qué tú no haces lo mismo? Pues porque yo ni conozco a su esposa Estamos jugando por acá, aquí en el museo Así es para tenerla tranquila y un ratito